Esto de comerse todo el dulce de leche, ¿saben cómo se llama? ¡Gándara! Esto es lo que era la tercera industria láctea más importante del país, es Gándara. Este viernes a las 23, Abandonados, historias desde las ruinas. Fíjense, estas máquinas que quedaron, bueno, refrigeraban una producción en donde se procesaban 600.000 litros de leche por día. Daniel Malnati recorre el país buscando lugares que marcaron una época y que hoy están abandonados, llenos de misterios y fantasmas. Uno de los curas cometió un crimen y luego se suicidó en esta casa. Y los días miércoles aparece acá en el tercer piso. Abandonados, historias desde las ruinas. Con Daniel Malnati, viernes 23 horas, por TN. Muy fuerte el olor. Vamos a ver qué pasa acá, ¿qué hay?